Con el remix Mami linda Chile y Argentina Una nena sencilla Como arcángela maravilla Me gusta cuando tú te arrodillas Yo te llevo a doscientas millas Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y a mis pesas te voy a desnudar Yo no fumo a Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica lloro tu papá Que yo estoy tomada cola Y te como la popola Yo no fumo a Marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a hacer vuestra Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Tomándose pa' el estrés Sabes qué pasa después No se puede hablar de estrés Si somos dos en la pared Él lo quiere o lo que no es Fuera de los discosé Voy a llevarlo a los ceos Otra vez lo vamos a hacer Marisola ya no Ahora enrola por dos Que me quede y se Que me da todo lo que quiera No, 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 no Fuera de los discosé Si lo quiere yo Yo le doy to' ya no fui a Marisola Tengo quien lo enrola Sé que donde sea Conmigo se va todo Y aunque no esté sola Nadie me controla Vamos a fumar par de horas Cuando fuma Marisola Que yo unos piquitos te puedo enrolar Que no se me pica Lloro tú papá Que yo estoy tomo esta cola Y te como la popola Dale mami tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te podí olvidar Dale mami tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te podí olvidar Te eres de otro planeta Hace tiempo que he buscado Una chica como esta Si no te sientes completa Yo te llevo pa' mi casa Y fumamos una seta Uh oh oh Estamos solos los dos Te voy a darte amor Vendemos fuego en la habitación Y te como ese corazón Yo no sé que tiene Que me deja loco a mesa, baby Yo no quito los victor Y la pongo a meniala, baby Yo no como Marisola Que yo no puedo grito Te puedo enrolar Que no se me pica El hit de tu papá Que robo pa' estar a sola Se yo nadie la controla Marisola, mami Yo te presto light Eres el cuerpo de los Leo Con la mano como en braille Ando con Kriestal Y sé que te gustan los flightes Si te va a regresar Como Christiano United Oh no Me dijeron que tú eres la sensación Si un trompo el corazón Se te hizo una adicción Te cansaste de esos gatos Estás buscando relación Sion Mándame tu ubicación Tienes talento Oh, hasta ahora está perfecto Y que le diopina de lo nuestro Tu flow me tiene bajo los efectos Mami, rica Tú sabes dónde estoy Peligroso como Floyd Para dártelo hoy Ya lo más tratan yo hoy Te lo asusto mi Roll Roy Tú eres interesante Y te gusta lo maleante Baby, yo te quiero bailar Tú solo me puedes enamorar Perreo, te bailo Perreo, te bailo Perreque, le mando Perreo, te bailo Acércate si me dan agua Marisola Que yo no pitito te puedo enrolar Que no se me pica lloro tu papa Que ya estoy tomata cola Y te como la popola Modo Diablo, bebé Nicky, Nicole está en la casa Chris, MJ y Stanley Argentina y Chile está en la casa Estar Music Flotado en el jacuzzi Vamos haciendo balos M es los maíz M es los mustache